Largas filas en Toronto en busca de un trabajo, además, jornada de hazañas de Canadá en los Juegos Olímpicos. Yo soy Gabe y esto está pasando en Canadá. En Toronto, las autoridades investigan tres incendios provocados esta semana en un autobús, una escuela y una sinagoga judía. Miles de personas hicieron fila para conseguir un trabajo en la Canadian National Exhibition, una feria que se realizará este año del 16 de agosto al 2 de septiembre. Según los organizadores, 37 mil personas se registraron en busca de un trabajo, lo que representa una cifra récord. Enamórate del mundo de la belleza con los cursos de Liz Lashes. Aprende uñas acrílicas, tratamientos capilares, pedicure, laminado de ceja, lash lifting y, por supuesto, extensiones de pestañas. Contáctala para más detalles. A pesar del escándalo de espionaje con drones y el castigo de seis puntos de la FIFA, la selección femenil canadiense venció 1-0 a Colombia y avanzó a los cuartos de final en los Juegos Olímpicos, donde busca defender la medalla de oro que obtuvo en Tokio. El montrealense Ilja Karun ganó medalla de bronce en los 200 metros mariposa. Canadá se ubica en la posición 9 del medallero, con 2 de oro, 2 de plata y 3 de bronce. En otra hazaña de la jornada, el tenista canadiense Félix Ojer Aliesin venció al número 4 del mundo Danil Meddebev y avanzó a los cuartos de final en el torneo olímpico. Y cerramos con este video de Naomi González de una hermosa águila sobre Ossington Avenue en Toronto. Naomi le envía felicitaciones a Luis Vargas por su cumpleaños. Si tienes un video, compártelo con The Bridge y te regalamos un saludo.